La vía Bocana del Búa conecta con Manaví, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. La población requiere la construcción de unos muros, pues ante la poca visibilidad, muchas personas se han accidentado y ya se contabiliza un fallecido. ¿Qué hay que hacer aquí? Unos muros de gaviones, los cuales nos ayudarían a evitar muertes. ¿Por qué le digo independientemente a los señores que conforman las diferentes provincias? Porque aquí está Manaví, Esmeraldas y la provincia de los Áchilas, en el cual aquí han ocurrido muchos accidentes. La bajada de aquí del puente para cruzar al otro lado porque es peligroso, más que todo. Ahorita ha ocurrido un accidente y queremos, como quien dice, una ayuda. Para que hagan, pongan una, como quien dice, un muro de pared o de cemento para que evite menos riesgos. Yo casi me voy al barranco así porque justamente por bajarme por aquí, porque el camino estaba más recto, pero la vuelta es por allá. Entonces casi me accidento y tuve que darme la vuelta y alguien me ayudó para poderlo bajar despacio. La comunidad también requiere de mayor iluminación, pues en las noches sobre todo es riesgoso transitar por el lugar. No tenemos luz, señor. Aquí hay poste de luz, pero esta luz cada vez se arranca. Dijeron que eran por estas plantas de palmas y las hicimos cortar porque esta es mi propiedad. Pero hasta ahora no han hecho nada de lo posible para que este lugar esté alumbrado. Tengo un alumbrado público, no ha habido. La carretera es angosta. Esto vuelve dificultoso también a quienes deben caminar por este sitio, pues no tienen a dónde recurrir cuando pasa un vehículo. Que nos ayuden de esa manera. Para nosotros también poder tener una vía digna y poder caminar dignamente, no andar con miedo. Todo el tiempo andamos con miedo, no sabemos en qué momento una moto va a caer nuevamente al vacío y va a haber otro muerto. Así que les pedimos de todo corazón que no estén viendo a quién pertenecemos, sino que miren por nuestra comunidad. La población también exige la construcción de un puente, pues el que está en el lugar tiene construido desde hace varios años y necesita mantenimiento. Con imágenes de Manuel Banda, René Moreira, Saracay Noticias.